Dos botantes, por el otro, dos botantes, por el otro, tres botantes, pulsente ahora es Por el otro, dos botantes, por el otro, tres botantes, pulsente ahora es Mucho p***inista, demasiado poderoso, me meto pa' mi son porque esta de la vida Puede ser que no sea famosa, pero ella pa' no cualquier actitud Es una chica falsa, no me tolacona, todo una especialista La acera es tu pasarela, luces Ahí es, ahí yo Ahí es, junto a ti lo mandalo Ahí es, ahí yo Ahí es, forma de un decantaro Vamos Vamos Se suene Vamos arriba la copa Sigue sexy la ropa No importa la marca si ella es la que le da la vida a la ropa Hace falta la fama El mundo la clama Son muchas superestrellas que ponen la suota y llaman Colero, uno, votate Colero, dos, votate Colero, tres, votate Y siete, ahora es Colero, uno, votate Colero, dos, votate Colero, tres, votate Y siete, muy duro En la carretera paralizada Aquí estás pasando algo del comunal He visto millones del universo Las cosas que no todas me quiero quedar Por culpa de su cuerpo Me quieren el cuyo Y yo montaba Y todo lao, 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 la acera Es tu pasarela Ay, 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 ay Vamos. Vamos. Jovelo, uno, botate. Jovelo, dos, botate. Jovelo, tres, rotate. Dicete, ahora es. Jovelo, uno, botate. Jovelo, dos, botate. Jovelo, tres, rotate. La acera es tu pasarela. Luz es tu. A y yo, a y yo, un vestido matado. A y yo, a y yo, a y yo, formate un recandado. Gracias. Gracias.